no se rinden y son muchos los sectores que le revelan al mundo las violaciones del CNE en estos resultados, como el Centro Carter, quien fue el único observador autorizado por Maduro y estuvo allí en las elecciones. Saludo a esta hora a Jenny Lincoln, jefa de la misión del Centro Carter en América Latina. Señora Carter, muy buenas tardes. Bienvenida a Noticias RCN en Colombia. Gracias por la invitación. ¿Ustedes qué descubrieron durante su estadía en Venezuela y qué descubrieron el día de las elecciones? Estamos muy preocupados por la falta de transparencia del CNE. Ellos tienen la oportunidad de compartir la información verdadera que deben de tener por su sistema electrónico y hasta ahora no se ha dado. ¿Por qué cree que el CNE, si el sistema electoral, como dicen, es tan efectivo, con una tecnología impresionante, no ha emitido las pruebas y las actas que confirman el supuesto triunfo de Nicolás Maduro? Porque no se les dieron la gana. ¿O porque no las tienen? Los tienen. Ellos tienen, ellos tienen en su sistema. Son los datos de la noche del 28 de julio. Vladimir Padrino, cuando recibió a su delegación y dicen que tienen un prestigio ganado, y dos semanas después, Nicolás Maduro dice que ustedes tenían ese informe que presentaron desde hace rato y que lo que hicieron fue ponerle picante. ¿Cómo ustedes leen ese cambio del régimen? Bueno, esto para mí fue muy chistoso porque llegamos con un estudio de los antecedentes del día del voto, el contexto, el desequilibrio del contexto electoral. Pero lo importante es que tenemos toda esta información, no solo del contexto, sino también de lo que pasó durante el día del 28, para llegar a esta falta de transparencia. Gracias por habernos acompañado. Ella es la jefa de la misión del Centro Carter en América Latina, este centro que estuvo allí de observador en las elecciones de Venezuela. Gracias y buenas tardes. Gracias por la oportunidad.